En el corazón de la Ciudad de México, existe un lugar capaz de satisfacer todas tus necesidades auditivas. Con una infraestructura única y con el mejor audio, iluminación y video, llega para ti The Valiant Club. The Valiant Club, el lugar que se está posicionando como tu favorito. Ahora tus fines de semana pueden ser diferentes y los puedes vivir aquí en The Valiant Club, tu segunda casa.